El año pasado 9.000 estudiantes españoles viajaron a Estados Unidos para empezar su aventura americana en una universidad de aquel país. Y hoy vamos a averiguar cómo son esos procesos, ya sea con una beca de deportes, una beca académica, qué se necesita, cuáles son los temores, las incertidumbres... Y tenemos a los mejores especialistas. El clan de los Montojo. No sé si habrá alguna familia en España con más campeonatos de España. O sea, lleváis en el golf desde los tiempos casi de old Tom Morris. De Tom Morris, ¿no? Sí, sí, la verdad que nuestra familia, bueno, me viene todo por mi madre. Su madre, o sea, mi abuela fue campeona de España, luego ella, luego en nuestra generación también yo gané un campeonato de España por equipos, y luego mi hijo también, mis hijos también han ganado campeonatos de España, con lo cual hay cuatro generaciones de campeones de España. Bueno, los sereños lleváis un poco menos tiempo, pero desde luego también tenéis un currículum de victorias impresionante, ¿no? Y tenéis además a vuestros hijos estudiando en universidades en Estados Unidos. Y ya no solamente eso, sino que encima, como sabéis de golf y sabéis de la problemática y cuál es el proceso para poder conseguir un espacio, una beca para poder competir y estudiar en Estados Unidos, habéis creado una empresa que se llama Alfagón para justamente ayudar a los estudiantes madrileños a poder conseguir el sueño de viajar hasta allí. Sí, exacto. Bueno, no solo los estudiantes madrileños, tenemos estudiantes de toda España, pero sí que nos estamos focalizando mucho en Madrid porque es nuestro, donde vivimos nosotros y donde nos encontramos siempre más cómodos, ¿no? Y abarcamos, bueno, pues Alfagón es una compañía que se dedica a acompañar al deportista desde la etapa amateur, pasando por la profesional e incluso ayudándoles en la transición del deporte a empresa, ¿vale? No solo nos dedicamos al golf, sino que también abarcamos el fútbol y otros deportes como bola y hockey sobre hierba. Y, bueno, pues en la etapa amateur principalmente lo que hacemos es ayudarles a encontrar becas deportivas y académicas en Estados Unidos y antes les ofrecemos también la posibilidad de hacer una inmersión lingüística en Estados Unidos en los high school, ¿vale? Después en la etapa profesional pues les ayudamos lo que sería en la representación de su trayectoria profesional y luego pues tenemos un acuerdo con la Universidad Alfonso X el Sabio y con la Escuela de Rafa Nadal para ayudarles en lo que es la transición del deporte hacia la empresa. En el mundo del golf pues menos porque las carreras son más largas, pero en el mundo del fútbol o del tenis, por ejemplo, pues donde las carreras son más cortas, pues les ayudamos pues a transicionar, ¿no? Hay unos másteres donde a través nuestro pues llegan a unas becas del 75% y, bueno, pues ahí les ponemos unos mentores que luego les ayudan a enfocar su carrera profesional fuera del deporte. Porque es verdad que todos, tanto los alumnos y los padres muchas veces, pues quieren obviamente lo mejor para sus hijos, ¿no? Y muchas veces era llegar a ser profesionales a lo mejor del deporte en el que están súper ilusionados, pero no todo el mundo lo consigue, por muy buenos que sean, ¿no? La decensidumbre es muy grande y conseguir tener ese, bueno, la parte académica que luego te respalde con poder hacer una vida profesional en cualquier otro ámbito, pues es también importantísimo. Bueno, es importantísimo. Solamente el 1% de los federados llegan a vivir del deporte, ¿no? O sea que es un porcentaje muy, muy, muy bajo, ¿no? Y es muy difícil. Y, bueno, nosotros estamos aquí pues para eso, para intentar ayudar a que la gente siga con su sueño y con su deporte, ¿no? Y a la vez pudiendo desarrollarse académicamente, cosa que en España pues es muy complicado, ¿no? Todos sabemos la dificultad que hay aquí de mantener un deporte o de mantener tiempo para poder entrenar y a la vez pues tener una carrera académica de éxito también, ¿no? Que ese plan B, pues cuando eres profesional te tranquiliza mucho, ¿no? Yo siempre digo que no es lo mismo salir al TIDEL 1 sabiendo que tienes un plan B y que si no te sale esto, pues tienes ese plan B para salir adelante que salir al TIDEL 1 y jugártela todo a un deporte que si no sale pues te va a costar mucho salir adelante en tu vida, ¿no? Claro. Luego, además, muchos estudiantes, ya no diría que están forzados, pero posiblemente el país donde mejor se compagina el deporte y la academia es en Estados Unidos, ¿no? La tradición que tienen es increíble. Y aun cuando seguramente hay instituciones en España que puedan hacerlo, igual, las condiciones son diferentes, ¿no? Sí. Bueno, Estados Unidos es un país donde culturalmente el deporte tiene un valor muy fuerte. Entonces, eso lo que conlleva es que las universidades meten muchos recursos, ya no solo económicos que meten, para que hagas una idea, se mueven más de 4.200 millones de dólares en becas deportivas al año, sino también a nivel de instalaciones, ¿no? Donde hay unas instalaciones top y demás. Y además coincide con que, bueno, pues académicamente las universidades americanas tienen mucha reputación a nivel internacional, ¿vale? Entonces, pero eso lo indica, y nosotros pues sí que es cierto que creemos que un destino muy atractivo es Estados Unidos, pero eso lo indica que todo el mundo puede ir a Estados Unidos. Hay gente que puede desarrollar su carrera también aquí en España, pues lo que tú dices, ¿no? Hay algunas universidades que tienen, bueno, pues algunos planes específicos para deportistas aquí en España, pero sí que es cierto, y nosotros es más, no siempre recomendamos que sea en Estados Unidos, ¿eh? Hay gente a la que decimos que es mejor que se queden aquí. Pero sí que es cierto que Estados Unidos es una ventana muy buena. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Luis Masabeu o de Alejandro Aguilera, ¿no? Que además han sido marcados por la Real Federación de Goals de Madrid y han estado estudiando y compitiendo, ¿no? Pues efectivamente no están compitiendo en la liga americana, pero en Europa también hay infinidad de competiciones, ya tanto a nivel nacional de alto standing, o sea, de alto valederas para el ranking del mundo, como para poder empezar a forjarte, ¿no? Y se ven en los éxitos que han tenido, ¿no? Sí, sí, no existe solo un camino, o sea, está claro que Estados Unidos, pues es la liga más potente que hay a nivel de golf, pero también en Europa ha crecido mucho y hay unos torneos maravillosos. Y bueno, pues el caso de, pues eso, de Alejandro Aguilera y de Luis Masabeu, pues es el más claro, ¿no? Y evidente, Luis acaba de pasarse a profesional, Alejandro ya también lo es, y bueno, pues han estado estudiando los dos en una universidad en Madrid, pues con la beca de la Federación Madrileña, ¿no? Y les ha ayudado muchísimo y son casos de éxito también. Ahora, pues en el caso de la mayoría de los jugadores, pues sí que aconsejamos, porque es una experiencia maravillosa la que vives allí, ¿no? Estás compitiendo contra los mejores, estás viviendo una experiencia en la que no estás con tu familia, que creemos que a esas edades también te ayuda en muchos aspectos a madurar y a crecer, ¿no? Y luego, bueno, pues que vives otra experiencia y vuelves aquí completamente bilingüe, ¿no? Que también es otra ventaja muy, muy... Y que luego, bueno, pues el nivel de las universidades que hay allí, aunque aquí tengamos ya en España universidades mejores, pues las universidades de allí son maravillosas, ¿no? Y la enseñanza que recibes ahí, ¿no? Y la categoría de las universidades y de las instalaciones deportivas. Sí, de hecho, yo siempre digo también que, y porque lo pienso así, ¿eh? Lo más importante de todo esto ya no es la experiencia deportiva, académico-deportiva, sino la experiencia de vida. De cómo, que os decía antes Luis, ¿no? Cómo se empiezan a manejar ellos por sí mismos, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues yo en el caso de mi hijo mayor, por ejemplo, se fue con 17 años a Estados Unidos. Bueno, pues volvió a Navidades y venía con todo planchadito, con la maleta, que abres la maleta, lo primero que dices tú, aprenden a poner la lavadora. Y los tigres y los leones, y de repente das cuenta que está todo planchadito, todo bien ordenado, y dices tú, ahí va, pues. Bueno, se acostumbran, yo creo que ven la vida de otra manera y se acostumbran a llevar ellos también las riendas de su vida, que es muy importante. Completamente, yo creo que es un paso intermedio, además, entre que, bueno, pues aquí están con los equipos nacionales o con quien estén, estás acompañado de tu familia. El paso para mí intermedio, perdón, que tengo un poco de catarro, el paso intermedio entre esa etapa, y si quieres ser profesional, pues empezar a soltarte y a vivir una vida un poco independiente y ver lo que es todo esto fuera de tu familia, pues yo creo que es una etapa que es muy importante, ¿no? Luego, si no, si estás todo el día arropado en tu familia y luego das el salto a profesional, te puedes encontrar con unas situaciones que no te esperabas, ¿no? Y esto te hace madurar y te fortalece, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de cómo es el proceso una vez que has llegado a la universidad, etcétera, pero vamos a empezar por el principio. Y es, ¿cuándo hay que empezar a ver si existe la posibilidad si quiero ir a estudiar a Estados Unidos? Bueno, nosotros recomendamos que sea más o menos alrededor de los 16 años. Bueno, por un motivo principal también, es porque los coaches no pueden hablar con ningún alumno, ninguna alumna, ninguna deportista que tenga menos de 16 años. Por lo tanto, sí que aconsejamos empezar a esa edad para tener tiempo suficiente para ir planificando todo. En algunas ocasiones, pues antes de los 16 años, pues podemos empezar a trabajar con ellos lo que es pues la elaboración de un vídeo de presentación y demás, pero no se mueve en lo que es el perfil ni entre las universidades antes de los 16. Y esa es para nosotros la edad, porque ideal, te digo que te da tiempo de sobra, ¿no? Ahora, hay gente que con 17 o el segundo de bachillerato se lo plantea y también se puede hacer. Es decir, no hay... A mí la verdad es que me resultaría difícil saber con 16 años si voy a... Si el deporte que estoy practicando y por el que a lo mejor me gustaría que me pudieran becar o saber cuál es la carrera o... Vamos, yo con 16 años no sabía absolutamente nada de la vida. Bueno, pero es que eso es la vida en general, ¿no? El sistema siempre va más rápido que la cabeza, ¿no? Y entonces, pues para eso estamos también nosotros, para intentar orientarte. Y como decía Pablo, o sea, nosotros... Hay gente que empieza con nosotros incluso con 15 años y medio. Y a esa gente la intentamos orientar en todos los sentidos, ¿no? Les explicamos pues también cómo es el sistema americano de estudios, qué debes de fortalecer o qué debes de mejorar. Les ayudamos también a cómo tienen que preparar los exámenes de acceso a las universidades americanas en el tema técnico también les intentamos asesorar si necesitan algo, ¿no? Porque muchas veces te encuentras con gente que no está preparada técnicamente y que a lo mejor hay que aconsejarle por dónde debe orientar también su técnica. Y no solamente técnica, sino también físicamente, porque también tienen... Pues algunos trabajan con gimnasios, pero son gimnasios un poco más generalistas y no trabajan la movilidad que necesitas en el golf. Luego, pues son dos temas que sí que se trabajan, el físico y el técnico, pero hay dos muy olvidados, que es uno la nutrición, que es muy importante, que es importantísima, consideramos que es importantísimo desde esas edades también a orientarles, porque bueno, pues porque eres tú la máquina que va a dar el golpe y es importantísimo la energía y lo que... Por mucho que comas sano, tienes que comer sano, pero para lo que es para un deportista, no consume lo mismo mi cuerpo que lo que consume un deportista de alto rendimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues también orientarte lo que debes de comer, pues antes de una competición, durante una competición, después de una competición y luego otra parte que en España está mejorando, pero que también ha sido tabú durante mucho tiempo, que es el tema mental, ¿no? Cuando le hablas a la gente joven del tema mental, pues es como una especie de... Me estás diciendo que estoy loco, ¿no? Y yo considero que es todo lo contrario, ¿no? Siempre hablamos de que lo más importante es el tema mental en el deporte individual y en todos los deportes y es una parte que si yo tengo una carencia técnica, enseguida voy a un profesor. Si consiguiero que tengo una debilidad mental, enseguida somos de... Me da miedo decirlo y me lo intento comer y me lo intento solucionar yo mismo, ¿no? Y eso, pues intentamos ayudar en todo ese proceso y luego, como decías tú, en el tema de las universidades también orientarles un poco en su vocación, ¿no? Intentar ver por dónde... Que hay una cosa muy buena en Estados Unidos es que en las universidades hagas la carrera que hagas, el primer año suele ser un año muy común a todo el mundo y eso a los estudiantes les viene muy bien para luego saber dónde pueden enfocar ya su trayectoria académica, ¿no? Que eso al final no es el primer caso ni será el último, que hay mucha gente que va con una idea a Estados Unidos y luego la acaba cambiando y se dedica a hacer otra carrera, ¿no? Y yo creo que está muy bien porque tenéis un año, pues eso, de transición, que vas avanzando en tu carrera, que vas cumpliendo con tus créditos, que vas viendo cómo es el deporte, cómo te puedes organizar, qué tiempo disponible tienes y sobre todo que es lo que más te gusta. Vale, vamos a hablar de dos modelos, ¿no? de jóvenes que ya tienen o una proyección deportiva consolidada o que puedan estar en los equipos de la Real Federación de Madrid, en los nacionales, que hayan conseguido resultados y eso, digamos, les va a ayudar a conseguir una beca deportiva que les facilite el acceso, o sea, que les facilite entrar a la universidad, los costes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también hay una parte académica que entiendo que también es importantísimo, que no vale simplemente con, bueno, pues he pasado un examen, me han dado un titulito y voy para allá. No, 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 para nada. Las universidades lo que quieren es que llegue la gente formada y que no tengas problemas con el chico que llegue, ¿no? Entonces, por supuesto que hay sitio para todos, ¿no? Pero efectivamente, si tú tienes buenas notas y tienes un alto nivel deportivo, pues te facilita las cosas. Pero, pero como te digo, hay sitio para todos, ¿no? O sea, está claro que cuando nos llega alguien con un alto nivel deportivo y con buenas notas, es un trabajo más fácil, ¿no? Para nosotros. Pero, aún así hay que orientarle también, pero desde luego también si te llega alguien con pocas, con malas notas, pues hombre, ya las expectativas que tiene que tener esa familia es diferente, ¿no? Porque, porque la beca probablemente no va a ser tan buena que con los otros requisitos, ¿no? Es decir, en Estados Unidos hay, por un lado, lo que está la beca deportiva como tal, que ahí lo que sí que se valora es el rendimiento, pero insisto, no hace falta que sea top, es decir, si es top, fenomenal, porque vas a acceder a suministades mucho mejores, pero date cuenta que en Estados Unidos hay más de 2.000 universidades que becan a nivel deportivo, entonces, tienen cabida desde los, evidentemente, los top, pero también jugadores de un alto nivel, primera categoría, incluso segunda categoría en algunos casos pueden tener cabida en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por un lado está la beca académica, después está, la beca deportiva, perdona, después está la beca académica, que es lo que comentaba Luis, dependiendo de las notas que tengas, pues te pueden complementar, es decir, hay coaches que a lo mejor no tienen recursos suficientes económicos para darte una beca del 100%, pero sí, si tienes unas buenas notas, te la complementan, y oye, pues complementas deporte con académico, y sí que puedes llegar al 100%, ¿no? Y luego están también las becas internacionales, que hay una parte que también a las universidades les premian por la diversidad, ¿no? Y a la hora de computar en los rankings, ahí como todos rankings, pues a la hora de computar en el ranking, si tienes diversidad, pues también, bueno, pues tienes mejores clasificaciones dentro para el ranking, ¿no? Luego, ¿cómo se elige la universidad? O sea, o qué abanico de posibilidades hay, porque claro, es un país que es como todo el continente europeo, ¿no? Entonces, de una costa a otra, de norte a sur, valían no solamente las opciones del clima, de las universidades que se estén ofreciendo, hay un montón de variables. Hay un montón de variables, y ese es nuestro trabajo, personalizar precisamente ese servicio, ¿no? Nosotros lo que hacemos es tener una reunión con la familia y ver todos los requisitos que se nos, entre comillas, exigen, ¿no? Esa familia. Las madres tendrán unas exigencias, los padres tendrán otra, o el padre tendrá otra diferente, y el hijo, pues normalmente tira más al tema deportivo, ¿no? Y entonces tiene que haber una mezcla ahí en la que encontremos un equilibrio, ¿no? Y efectivamente nos reunimos con las familias, vemos todos los requisitos y todo lo que buscan esas familias, y son muchos requisitos que incluso las familias no se han planteado, ¿no? Lo que decías tú, el clima, pues es algo muy evidente, pero luego pues la distancia que tienen pues desde las de donde están estudiando hasta las donde van a entrenar, de también pues la distancia que tienes pues de donde vives también hacia las clases de 100.000 detalles que en el momento no los tienes en cuenta y que es mucho más difícil para acoplarte y que nosotros los tenemos en cuenta todos y cada uno de ellos, ¿no? Exacto. Para nosotros eso es lo más importante y lo principal, ¿no? Al final, dentro de lo que es la valoración y el estudio inicial de lo que es el perfil del deportista es evidentemente la valoración académico-deportiva, es decir, ponemos una balanza y a la zona de te inclinas tú. Entonces, en función de eso que es lo principal, después añadimos otra serie de variables que son, que ayudan a elegir las universidades y porque en todas las cosas nuestro valor añadido precisamente es la personalización de la gestión con el deportista, es decir, según el perfil del deportista le vamos encajando en una universidad de eso en otras y eso para nosotros es la clave y para eso nos ayudamos también no solo de los conocimientos que tenemos sino de la inteligencia artificial también. ¿Y cómo funciona eso de la inteligencia? Ahora, es verdad que se utiliza para muchas cosas, en mi caso más para hacer fotografías y cosas, pero entiendo que tiene objetivos más productivos. La inteligencia artificial la hacemos principalmente en dos niveles. La primera es el matching inteligente con la universidad, es decir, tenemos el perfil del deportista en función de todas las variables que ha dicho Luis y tenemos el perfil de las universidades y entonces hacemos un matching inteligente, nos ayuda a hacer el matching inteligente y eso es lo fundamental y una vez que se ha hecho el matching inteligente lo que hacemos es adaptar la comunicación hacia el coach y hacia la universidad. ¿Vale? Y nosotros lo que hacemos es tenemos un tracking del historial que tiene el coach y por ejemplo el coach habla mucho de sacrificio y del valor del compromiso pues haremos que la comunicación vaya por ahí orientada. Lo que siempre buscamos es la potenciación de la comunicación. generar una necesidad en esa universidad y en ese coach. Claro. Bueno, tú además Pablo que eres agente FIFA entiendo que esto es pues eso tienes ahí a un grupo de gente que intentas meter en un equipo de una liga. Luego puede haber diferentes ligas porque luego nos contaréis ahí diferentes posibilidades no tiene por qué ir a jugar todo el mundo en la liga española o en la Premier que hay otras que te van a dar también un montón de posibilidades para jugar o para aprender sin tener que estar a lo mejor ser el banquillo de otras universidades. Exacto. Exacto. Ahí, bueno, yo la verdad es que la experiencia que tengo con el mundo del fútbol pues la verdad es que es curiosa porque además ahí hay mucha diferencia entre el fútbol masculino y el fútbol femenino e incluso las sensibilidades del fútbol masculino y del femenino son otras. Las chicas lo tienen más claro esa es la realidad y saben que el mundo académico para ellas es algo que es muy importante y están muy propensas a hacer una búsqueda en Estados Unidos el fútbol masculino no tanto. Bueno, es que tienen otras posibilidades futuras y entonces buscan otras historias. Entonces, y bueno, ellos creen al final que probablemente en España pues tengan o en la Premier tengan otro desarrollo profesional. Pero sí que es cierto que en Estados Unidos lo bueno que tiene es lo que tú hablabas de las divisiones en Estados Unidos hay principalmente tres divisiones o tres ligas por así decir una que es la NCAA que es donde va el 90% de los deportistas porque es donde hay más universidades donde hay más becas deportivas más posibilidades. Exacto. Después está la Naya que ahí son universidades hay menos universidades son universidades que generalmente tienen bueno priman más el académico frente al deportivo y se beca más a nivel académico y luego está la NJCA que son las diplomaturas de dos años y que hay menos becas también. Y luego en la NJCA pues hay tres divisiones que sí que es la NJCA Bueno la NJCA lo que hay es queríamos hablar también de esto del mito que hay con el tema de la división 1 que la división 1 no tiene que ser la panacea para todo el mundo la división 1 lo que supone es que no es por el equipo de golf sino que una universidad beque al menos 14 deportes entonces normalmente van a ser universidades de tamaño medio grande una universidad pequeña bueno pequeña para Estados Unidos que son 2.500 estudiantes normalmente no va a becar 14 deportes pero lo que queremos dejar claro es que no porque tú vayas a división 1 quiere decir que vayas a estar compitiendo al más alto nivel ese es un mito que hay que no es siempre es así o sea depende de donde esté encuadrada por el coach ese equipo puedes competir en mejores torneos o peores torneos entonces bueno ahí influye mucho también el coach donde haya dirigido esos campeonatos y que power jueguen de esos campeonatos respecto del ranking mundial nuestros hijos pues que tenemos la suerte están compitiendo en torneos pues muy top que a lo mejor tienen un power de 800 y pico 900 los torneos el peor 600 pero tienes campeonatos de la división 1 que a lo mejor están con power de 100 80 o 50 o 50 y ahí es muy difícil crecer en el ranking mundial entonces no siempre la división 1 es lo bueno para todos los jugadores de alto nivel y luego ocurre que por ejemplo obtienes una beca para participar pero claro yo entiendo que luego dependiendo en este caso estamos hablando de golf pero eligen ese equipo participa siempre o puede haber jugador o sea te has ido a estudiar pero no practicas ahí es un trabajo continuo continuo es más hay muchos casos de gente que va becado al 100% y no juega claro porque al final en Estados Unidos ahí sí que hay una cultura de muy resultadista es la realidad entonces lo que se ve y lo que nosotros como padres muchas veces vemos aquí son los torneos que se juegan cada dos o tres semanas pero la realidad es que en esas dos o tres semanas están ellos compitiendo entre los jugadores del equipo para ver quién entra jugando los qualifying en el año 2026 los equipos van a pasar a ser de nueve y compiten cinco cada fin de semana que compiten contra otras universidades y viajan entonces te tienes que ganar el puesto durante la semana o semana y media que estés en tu universidad contra los jugadores de tu equipo y ganarles y eso es independiente de la beca entonces estás continuamente compitiendo que es la parte buena pero que también te hace tener que organizarte mucho en tus estudios y en toda tu vida luego hay otra parte que hay veces que tampoco se sabe generalmente cuando tú estás aquí compitiendo ya sea porque estés en la federación vas a los torneos puntuables vas a los campeonatos de Madrid o nacionales ya sea por el por la meteorología que tenemos en el país o por el calendario tan extenso que se hace a través de las diferentes federaciones territoriales eso en Estados Unidos también cambia un poco porque los periodos digamos de competición están como más restringidos dentro de lo que es el año natural de estudio bueno las competiciones en Estados Unidos a nivel de la universidad pues empiezan aproximadamente depende depende de cada de cada caso se puede retrasar 15 días más o menos pero empieza como a principios de septiembre y termina aproximadamente pues a finales de octubre y entonces ahí tienen un periodo en el que paran y que haces un poco como si dijéramos la pretemporada y ya luego después de Navidad sí que empieza ya como lo gordo no lo importante en el caso de las universidades top de los equipos buenos entonces ahí ya sí que empiezas pues que luego te tienes que clasificar para los regionals y si consigues pasar los regionals a los nationals los nationals terminan aproximadamente a finales de mayo más o menos mediados finales de mayo ese es un poco el calendario y luego también influye en lo que tú comentabas la climatología bueno influyen dos cosas porque luego por ejemplo hay estados en los que van por semestres y hay otros estados en el que el mundo académico va por trimestres entonces eso también condiciona dentro del abanico dentro del abanico que dice Luis condiciona el calendario pero claro luego sucede son 15 días más 15 días menos adelante o atrás eso es entonces pero luego sucede también que efectivamente hay universidades donde la climatología es mucho más fuerte o por así decir tienes nieves perpetuas durante tres o cuatro yo en mi caso en el caso de mi hija que está en Chicago pues a partir de diciembre empiezan las nieves ¿qué es lo que pasa? que los equipos lo que hacen es primero tienes instalaciones muy buenas y luego buscan ir a campeonatos pues en Florida entonces empiezan a viajar al final van buscando a las universidades aunque su climatología sea mala y en entrenamiento así indoor luego van buscando campeonatos en sitios donde se pueda jugar bien y bueno eso es también otra cosa aclarar que las universidades que tienen esta climatología tienen unas instalaciones indoor que no tienen nada que ver con lo que conocemos nosotros o sea estás dando golpes a lo mejor de 180 a 200 metros ¿no? y que tienen con trackman con de todo lo que sí que te afecta es el día a día tuyo no deportivo ¿no? porque bueno vas a poder entrenar en indoor vas a poder viajar a sitios de calor y competir en sitios de calor pero bueno siempre lo decimos lo que tienes que tener en cuenta es que tu día a día en vez de salir y vas en pantalón corto pues vas a ir vestido de otra manera y con más frío y en algunos casos con nieve ¿no? pues eso sí lo tienes que tener en cuenta bueno para vamos a volver un poquito antes para acceder una vez que digamos habéis hecho todo el estudio del estudiante que quiere acceder allí tiene que hacer claro aquí en España se hace la EBAU o si estás haciendo diploma haces el examen final que ya te permite un acceso digamos no necesitas hacer la EBAU ¿vale? pero no sé si las universidades americanas te exigen o ¿qué exámenes te exigen para poder acceder? además de lo que es todo el estudio o sea tu titulación de bachiller ¿qué más te piden? bueno pues hasta ahora te exigían bueno hasta antes realmente de la pandemia te exigían muchas universidades el SAT que es el equivalente a la EBAU española ¿no? pero con ya te digo después de lo que es la pandemia todo ese requisito lo han lo han quitado muchísimas universidades pero como te explicaba Pablo antes tienes la beca académica la beca deportiva y la beca internacional como si dijéramos entonces si tú vas más orientado por el tema académico y vemos que tienes alguna posibilidad de que tengas una esa beca académica vas a acceder a universidades como si dijéramos de más alto nivel académico ¿no? entonces en ese caso sí que aconsejamos que hagas el SAT y que intentes sacar una nota que esas universidades te van a exigir alto ¿no? ahora mismo pues el nivel que te están pidiendo las universidades de alto nivel académico puede estar en un SAT de 1200 que es un alto nivel de SAT ¿no? si es un mínimo de 1200 que al final es lo que decía Luis al final hay que tener un componente para entrar a universidad valorar un componente académico importante en el ámbito de primero académico como tal y lingüístico ¿vale? que sepas hablar inglés entonces el académico es lo que decía Luis en las que son las becas deportivas el SAT no influye en muchas ya no te lo piden pero si académico sí y entonces para las que te piden académico tienes que tener un nivel alto ¿vale? y luego a nivel lingüístico pues bueno también al principio era más estricto todo y se ha ido relajando ¿no? entonces al principio pues te pedían unas notas mínimas en el TOEFL bueno ahora y o el ILTS ahora también algunas universidades con el Duolingo ya es suficiente ¿vale? ¿y si tú tienes por ejemplo alguna certificación en el caso de la lingüística ¿no? si tienes una certificación la Universidad de Oxford de Cambridge de Londres tienes que volver a pasar por te será más fácil porque si ya lo tienes tendrás algo ¿no? pero si tienes por ejemplo el First Certificate pues hombre lo que sí que te te da a entender es que lo que ha dicho Pablo el Duolingo lo vas a probar ya entonces pero no ellos no lo tienen en cuenta esos exámenes de Cambridge y tampoco el definitivo el tema de la lengua es decir porque además las universidades te ayudan mucho te ayudan un montón cuando tú vas a Estados Unidos a la gente del equipo les ponen un mentor que les van ayudando a la hora de elegir las asignaturas si ven que tu idioma o el nivel lingüístico no es muy bueno te pone una persona también que te va ayudando entonces bueno ahí lo que principalmente lo que te hacen es saber el nivel ya está sí bueno y lo que decía Pablo te intentan ayudar en todos los sentidos o sea Jaime mi hijo que era una persona pues que llegaba con un inglés bastante bastante alto por lo que había estudiado aquí en España y porque había tenido la suerte de estar un año en Inglaterra pues le pusieron un mentor y le ayudaban en todo los exámenes bueno sobre todo los apuntes pues en vez de tener que tomar tus apuntes pues el profesor enseguida que se lo dices pues te da todos los apuntes te ayuda con el mentor pues si tienes alguna palabra técnica que no entiendes pues te ayuda o sea te hacen todas las o sea lo que buscan ellos es realmente facilitarte la vida claro porque y esa también es una parte importante aquí están viviendo en casa con sus padres su familia tienen el apoyo si estás en los equipos de la federación tienes entrenadores tienes lo tienes todo y te están llevando de un lado para otro pero de pronto se van a Estados Unidos y cambia totalmente sí lo que pasa es que vosotros de todas maneras tenéis una pequeña varita mágica para poder ayudarles ¿no? bueno perdona Pablo contesta tú si quieres aquí te refieres con varita mágica bueno me refiero a que tenéis un grupo de apoyo un seguimiento un seguimiento nosotros hacemos allí de hecho tenemos una persona que está físicamente viviendo en Los Ángeles y que si hay alguna contingencia pues evidentemente es mejor tener una persona allí físicamente que te pueda ayudar ¿no? en un momento dado y por cercanía pues tener mayor accesibilidad y luego aparte lo que sí que hacemos allí no solo es bueno nuestro trabajo como hacen otras agencias no termina en lo que es encontrar la beca hacemos un seguimiento a lo largo de lo que es la universidad e incluso pues hacemos concentraciones en Estados Unidos que cubren pues el aspecto técnico todo intentamos cubrir todo pero precisamente es por eso ¿no? o sea nosotros todo el proceso orientado pues a la famosa excelencia ¿no? entonces bueno pues intentamos que todo el proceso cuando lo reunimos con las familias y todos los requisitos pues cubramos que nunca vas a cubrir el 100% pero aproximarte lo máximo posible a lo que quieren esas familias para que encajes a la hora de llegar ¿no? nosotros somos padres de hijos que han llegado a Estados Unidos y sabemos lo que es llegar allí y entonces intentamos que nada se nos escape siempre te va a escapar algo porque es imposible ¿no? pero intentamos que la llegada allí sea lo mejor posible aún así pues bueno pues habrá cosas que tendrán que buscarse la vida a ellos que yo entiendo que es buenísimo pero lo que dices tú con la excelencia que tengamos en ese servicio no solamente nos comprometemos a llevarte allí y a que estés contento cuando llegas sino que si tienes cualquier problema no nos apartamos de ahí sino que estamos encima tuyo y te preguntamos si tienes cualquier duda si tienes cualquier necesidad y con las concentraciones y cualquier cosa que necesites ¿no? lo que decía Pablo tenemos una persona en Estados Unidos que yo que sé tú estás pues en Carolina del Sur y tienes un problema da igual de juego corto pues oye ¿quién es el mejor profesor que hay en tu zona de juego corto para que tú puedas acceder a él? ¿quién es el mejor de juego largo? que necesitas un tema mental pues te ponemos también una persona que te haga un coaching mental o un psicólogo deportivo que necesitas algo físico que aparte de complementar lo que te hacen en la universidad pues también te hacemos una tabla para orientarla de movilidad o de lo que sea para que no te sientas solo ¿no? sí que hay gente que bueno hay un porcentaje que no es muy alto pero hay un porcentaje de gente que acaba volviendo porque los dos primeros años o el primer año se sienten completamente desorientados el coach de Estados Unidos es una persona que te facilita la vida para que tú entrenes y para que tengas tiempo para competir para ellos y que te ayude con la universidad con los exámenes con los apuntes con todo pero no es el profesor típico de aquí de España de sube por aquí y baja por allí ¿no? pues vuelvo a mi hijo Jaime a mi hijo Jaime en estos tres años lo máximo que le ha dicho el coach es oye deberías de aprender a tirar la bola todavía un poquito más baja pero búscate la vida de cómo la tienes que tirar baja yo no te voy a enseñar a eso porque ese concepto que tenemos aquí del entrenador del coach del entrenador que al final estás en un equipo has estado siempre en un equipo arropado te han llevado te han dicho han estado aconsejándote tienes un montón de profesionales alrededor y luego llegas allí es mañana a las 10 tienes entrenamiento el sábado competición a las 10 en el autobús o en el avión y esa es toda tu relación y a nivel técnico es lo que dice Luis el coach es un facilitador ya está y luego te tienes que buscar la vida yo por ejemplo en el caso de mis hijos hacen las clases con sus profesores de aquí siguen teniendo de vez en cuando clases de refresco donde se ponen con un móvil y empiezan a darle o en algún caso especial han ido a una persona más experta si tienen un punto concreto de tema de pad pues van a un experto en pad eso es lo que queremos cubrir pero sí que es cierto que no te ayudan el mito ese del coach solo organiza a ti el coach te selecciona como decía antes para que no le des problemas entonces no quiere que le des problemas ni a la universidad con el tema académico ni que me des problemas con el tema de golf entonces yo no me voy a implicar en tu golf porque luego me puedes reclamar de mí algo yo te voy a facilitar para que tú entrenes y para que me des los resultados que yo quiero de ti pero yo no voy a ser el que sea el culpable o el héroe de tu éxito aquí en la universidad yo quiero que llegues ya formado y que me des los éxitos que para eso te he contratado de todas maneras también hay una variable que tú sabes cómo se están encontrando tus hijos cuando llegan y es el número de llamadas que recibes en el momento al principio siempre es un poquito más de dudas pero esto se va pasando un poquito después del primer mes ya empiezan a llamar menos y después las llamadas empiezan ahí es cuando ya sabes que las cosas van bien sí sobre todo con las madres además porque lo que decías tú el acoplamiento de llegar allí pues eso oye poner una lavadora que muchos de ellos no tienen ni idea de lo que es una lavadora y de cómo mezclo la ropa o sea pues mi hijo era oye este calcetín que pone aquí el logo de Nike en azul va a desteñir no va a desteñir lo meto con lo otro lo meto con esto lo puedo poner en frío o sea es un mundo todo eso es una tontería la lavadora eso multiplicado por muchas más cosas luego no sé si es todo más o menos estructurado o es algo que va en función también supongo de las becas o de cuál o de la universidad en la que vayas a estar estudiando entiendo que parte de los alumnos puedan estar en residencias dentro del campus otros fuera no sé si con convivencias con familias no sé cómo funciona qué opciones hay a ver cada universidad generalmente tiene su propia su propia normativa pero generalmente lo que te obligan es el primer año sueles estar en dorms es decir una residencia interna de la universidad allí con otros compañeros del equipo de golf y a partir del segundo año ya te permiten a lo mejor pues buscar un apartamento que generalmente te vas con los compañeros también del equipo entonces que al final y todo se suele ir y bueno como está becado está becado el primero y si tú tienes beca para el segundo año también el apartamento al que tú eliges ya también sigue becado exacto y ¿puede ocurrir que recibas una beca el primer año y de pronto ya no sea por tu rendimiento académico o tu rendimiento deportivo o cualquier otro cualquier otro problema ¿lo pierdes en el segundo? ¿tienes que decidir? Es complicado o sea los americanos tienen otra visión y intentan motivarte y intentan sacarte adelante ¿no? con lo cual es complicado otra cosa si eres un bandarra y te has dedicado a salir por la noche pues dicen oye pues mira o no me entrenas lo que yo considero que debes pues te he hecho pero bueno tenemos casos de españoles que han llegado a las universidades americanas pues muy bien y por circunstancias pues han perdido ese nivel y han mantenido la beca completa ¿no? o sea eso es lo normal en Estados Unidos que te ocurra tiene que pasar algo grave ¿no? para que para que perder la beca bueno eso te da seguridad también a las familias ¿no? de la incertidumbre de que es lo que puede pasar sí porque a ver y a muchas universidades la gran mayoría no te cierran los cuatro años hay otras que sí pero muchas te cierran el primer año y esa es la referencia de la beca te la puede modificar a la alza eso es lo que quiero decir eso es lo más normal que normalmente los coach cuando hablas con ellos suele pasar con los españoles que les acaban aumentando la beca porque tenemos fama en el golf de ser los más trabajadores del mundo entonces les gusta muchísimo ello a ellos eso el esfuerzo y el trabajo que y si te ven implicado pues bueno oye pues mira si no me estás dando todavía los resultados que yo quería pues ya me los darás ¿no? bueno luego además alfagón no sois solo vosotros tenéis un equipo de gente que para precisamente ayudar a todos los posibles alumnos clientes futuros si es si es así de profesionales de diferentes deportes ¿no? contadme cómo funcionáis un poco bueno pues tenemos especialistas en varios deportes que trabajan con nosotros por ejemplo en el mundo del fútbol pues está Félix Burri que es una persona que estuvo 14 años en la Athletic de Bribao llevando todas las canteras del País Vasco por lo tanto y ahí pues detectamos el talento y demás ¿no? pero bueno ya yendo un poquito lo que es más el golf por así decir tenemos un equipo que lo que hace es primero acompaña ¿no? que es lo que hablábamos antes ¿no? de acompañar al deportista amateur ¿no? entonces incluso profesional pero principalmente en el mundo amateur pues está tenemos una persona que es Ana Palomo que lleva todo el tema de coaching mental y ayuda incluso a la transición de España a Estados Unidos ¿no? ya te empieza no solo a nivel deportivo sino también a nivel personal de cómo vas a ir a Estados Unidos ¿no? tenemos a María Recasens también que ayuda Sí luego en el tema o sea lo que intentamos también tenemos como dijéramos un plan de mejora para que si por ejemplo cogemos a un chico con 15 años y medio le tenemos que orientar pues le hacemos un plan de mejora y el plan de mejora consiste en en cuatro patas ¿no? que es la pata técnica la parte técnica la parte física la parte de nutrición como te decía antes y la parte de de mental ¿no? entonces intentamos que te mejoren en todas esas esas partes ¿no? entonces como te decía también lo de la excelencia pues hemos buscado colaboradores que para nosotros sean ese referente de excelencia ¿no? entonces en el caso de nutrición pues tenemos a María Recasens que si enviamos a un chico ahí por ejemplo para que sepan los padres pues ese chico llega allí María le le bueno pues tiene unas máquinas en las cuales te dice pues cómo estás realmente pues de todo tu cuerpo y una referencia muy buena que como María trabaja con la gente de la federación y los top te va a dar una referencia de dónde estás tú respecto de tu edad tu género si eres hombre o mujer y dónde deberías de estar si quieres estar con los top ¿no? entonces es una referencia muy buena te indica cómo alimentarte como lo que he contado antes antes después y durante la competición y te pone un programa de lo que cree bueno de lo que es bueno para ti durante un tiempo vuelves al cabo pues ponte de seis meses y otra vez pues te hace otro chequeo en el cual te dice cómo has mejorado cómo tienes que seguir trabajando y si es necesario también porque hay tiempo pues al año también ¿no? y entonces bueno pues tienes esos tres chequeos en el tema físico contamos con Francis Iguacel también de la federación española que te hace lo mismo te hace un chequeo físico te dice cómo debes de trabajar con tu preparador físico o no si tú quieres con él también y te hace lo mismo un chequeo a los seis meses al año y en el tema de coaching pues es un poco también verte cómo estás y cómo debes de mejorar ¿no? y en el tema técnico también pues estamos casi ya cerrado pues que sea una persona muy de referencia para los coaches en Estados Unidos que es Gonzalo Fernández Castaño que bueno pues que igual te ve técnicamente te dice cuáles son tus fortalezas cuáles son tus debilidades cómo deberías de trabajar en este periodo de tiempo lo trabajas pues con su escuela o con quien tú estés trabajando vuelves a los seis meses y claro toda esa información que le mandas a los coaches con un Gonzalo Fernández Castaño y con estas referencias de esta gente pues no es un currículum más que le llega a los coaches sino que les abre los ojos rápidamente claro porque además y me parece que es muy importante eso la cantidad de gente que de alumnos que pretenden conseguir una beca y acceder a una de las universidades ya no estamos hablando de España sino de todo el mundo pues tiene que ser una avalancha para muchísimos de estos profesionales allí sí totalmente entonces por eso nosotros el plan mejora es eso ya no solo ayudarle a hacer una mejora sino que apotencia su candidatura frente a las universidades y que los coaches vean una implicación y un compromiso que eso lo valora muchísimo claro y tenemos acuerdos pues con todas las o intentamos llegar a tener acuerdos todavía no los tenemos cerrados todos pero hay que intentar que si por ejemplo te viene alguien que es de León y que tiene tiempo para mejorar pues aconsejarle la mejor academia o con quien puedes trabajar técnicamente dentro de ese tiempo lo demás sí que va a tener que ser en Madrid porque María Recasens pues el primer primer chequeo de nutrición te lo tiene que hacer presencialmente el primer chequeo físico pues también te lo ha dado Francis Iguacel y bueno el coaching se puede hacer más online intentamos facilitar que luego todo sea online porque entendemos que esta gente estos chicos y estas chicas pues tienen muy poco tiempo entre el tema académico y el tema deportivo pues lo sabemos por nuestros hijos que sabemos que cualquier minuto vale exacto y sobre todo hay una cosa importante es que no nos metemos si una jugadora por ejemplo de golf está trabajando con un entrenador el informe que le vayan a hacer o las pautas de mejorar lo va a trabajar con su va a seguir con su entrenador vale es decir en el aspecto técnico lo que hace es un asesoramiento ver en qué situación unas recomendaciones y una comprobación pero pero lo puede seguir haciendo con su con su claro y se ponen en contacto el técnico con el que esté trabajando con quien ha hecho el informe por supuesto o sea para que no haya ningún exacto bueno y encima además en la Real Federación de Gol de Madrid tenemos la suerte de que habéis llegado a un acuerdo para dar unos servicios preferenciales para los los federados madrileños y y además para el equipo CETEMA que es el equipo de excelencia de la de la federación exacto estamos muy contentos porque la verdad es que creemos que hemos firmado un acuerdo pues bueno muy beneficioso para tanto para el equipo CETEMA que va a tener condiciones específicas claras como para los federados cualquier federado que tenga una licencia que empiece por CM va a tener también descuentos y bueno pues yo creo que va a ser algo que estamos muy ilusionados bueno ya no solamente es el descuento es la capacidad de tener una organización que se va a preocupar para en todas las facetas para poder llegar al propósito de estudiar en Estados Unidos que no es fácil exacto eso es lo más importante lo que te decía insisto la excelencia nosotros nos parece que CETEMA es la excelencia en la enseñanza en Madrid y queremos lo mismo que estén con nosotros y que nosotros le podamos dar esa misma calidad de servicio que sean los chicos de CETEMA y luego claro han estado allí cuatro años han estado trabajando les habéis llevado les habéis cuidado o sea no es como aquí porque no puedes estar todo el día tiene que hacer su vida está en su equipo y luego qué luego termina la parte digamos todavía son amateurs la mayoría cómo se vuelve te refieres a los que van a pasar a los que quieren dar el salto al profesionalismo o la parte profesional que estábamos hablando antes en los acuerdos y el asesoramiento para poder meterlos en el mundo laboral y luego en la parte deportiva cómo funciona a nivel amateur evidentemente los que se quedan solo ya en condición de amateur pues bueno tienen dos oportunidades muy claras una es que hay en Estados Unidos porque una de las cosas muy buenas también que tiene el ecosistema universitario en Estados Unidos es que hay mucha gente alrededor y muchos exalumnos que ayudan a las universidades y cuando ven que tienen un potencial deportivo porque demuestran que están en los equipos y además académico en muchas ocasiones te ofrecen trabajos pero luego hay otra muchísima gente se vuelve a España te vuelves con una bueno pues con bilingüe completamente habiendo estudiado en una universidad americana que la verdad es que la calidad de los estudios es bastante alta y con las puertas con muchísimas puertas abiertas aquí en España con los directores de recursos humanos que hemos podido hablar siempre te lo dicen o sea que para ellos es diferente que llegue alguien que ha estado cuatro años allí con un deporte y estudiando o sea te indica muchos valores de esa persona de esfuerzo de que es una persona que se organiza que es una persona responsable efectivamente que te viene bilingüe ya no es el típico que te viene aquí que he estudiado pues una carrera de ADE y sea algo de idioma es algo diferente lo que te está ofreciendo ese chico a la hora de volver y que bueno pues que lo valoran muchísimo más cada vez los directores de recursos humanos de las empresas en España no solamente en Estados Unidos lo que dices tú sino que eso ya existía sino que ahora en España ya se está valorando toda esa experiencia deportiva y académica en Estados Unidos eso es y luego a nivel profesional aquellos que tengan la capacidad de desarrollar su carrera profesional pues dependiendo de los deportes pues también tienen salidas en unos sitios o en otros es decir y en el caso específico del golf bueno pues ahí hay unos rankings hay un ranking que es el ranking universitario que es válido para los jugadores de tercer y cuarto año que dependiendo de la posición que tengas en el ranking incluso ya te puedes puedes obtener primero consigue la tarjeta directamente para el PGI Tour después del segundo al quinto tienen acceso al Conferry que es como la segunda división pero que el nivel competitivo es muy alto es el equivalente que quizás al DP casi al DP de Europeo entonces dependiendo de esos rankings luego hasta el 25 tienes posibilidades pero luego también pues bueno pues puedes volver aquí a España y seguir con tu carrera y nosotros en ese sentido pues también ofrecemos servicios pues de representación unos servicios de representación más completos que no suele incluir en lo que es la representación sino en la generación de marca personal asesoramiento legal asesoramiento fiscal y financiero el tema coaching mental pero ya más dedicado al mundo profesional aspectos nutricionales y luego vamos a adelantar una cosa también que es que bueno todavía no lo hemos cerrado del todo pero también queremos ser como una ayuda a los que consideremos nosotros que tienen un futuro y que pueden ser tres jugadores a lo mejor y que vemos que realmente pues pueden optar a tener una carrera deportiva interesante pues intentar ayudarles aparte de la ayuda que pueda tener la Federación Española con el Pro Spain Team pues poderles complementar y ayudarles económicamente y financieramente para que ese salto sea menos menos conflictivo digamos económicamente y ayudarles en eso y luego ya bueno pues está por supuesto la representación del jugador pero intentar ayudarles en ese salto también económicamente sí porque además les habéis conocido si han seguido vuestros consejos si han empezado en este caso serían los padres porque son los que realmente van a tener mayor interés cuando tienen 16 años pues claro ya habéis visto la trayectoria sabéis la proyección el progreso y el trabajo que le han dedicado con lo cual digamos es más fácil invertir en estos jugadores bueno y además también te digo que yo creo que es muy importante que yo creo que para nosotros es la clave y lo que verdaderamente nos diferencia que antes comentamos la personalización es la estrategia que vas a tener con cada uno y para hacer una buena estrategia tienes que conocerles muy bien entonces ¿por qué? pues porque hay gente que deportivamente es muy buena y académicamente a lo mejor no lo es o que son muy buenos en ambos ámbitos bueno entonces necesitan unas cosas diferentes lo que tienes es para nosotros la clave es que tengan una buena universidad que se adapte a su perfil académico y una buena universidad que se adapte a su perfil deportivo es decir que pueda jugar en el equipo que pueda competir cuando hay esos qualifyings que tenga capacidad para estar en el equipo para estar jugando que yo creo que por eso decíamos antes lo de la balanza y la estrategia es fundamental yo en el caso de mis hijos fue competente diferente Alejandra por ejemplo o sea Pablo pues tenía muy buenas notas académicas igual que Alejandra exactamente igual que Alejandra la diferencia es que Pablo estaba a nivel bueno de los equipos nacionales y Alejandra no entonces bueno pero significa que la estrategia que seguimos fue diferente y tengo a Pablo jugando en California y Alejandra está en Chicago y los dos encantados la verdad bueno y Alejandra hay que decirlo también con una beca del 90% con posibilidades el año que viene del 100% o sea es lo que hablábamos antes que no tienes que estar en los equipos nacionales ni ser top para estar en una universidad muy buena y a lo mejor con una beca muy muy importante y entiendo que claro obviamente pues no hay no hay becas para todos ni las cuantías que a todos nos gustaría que sería gratis pero entiendo que luego ese rango ese ranking o el rango de gasto que vas a necesitar si no cumples con todos los requisitos eso va en función del presupuesto obviamente que te puedas permitir pero no sé cuál es no sé si hay un mínimo obviamente habrá todo lo que quieras para entrar en las mejores universidades pues el coste debe ser estratosférico pero no sé si hay digamos pues una horquilla no sé si hay una horquilla entre pues mira mínimo si no consigues todas las becas va a ser entre 10.000 y 20.000 o 30.000 no lo sé contame vosotros es que es lo que te decíamos antes o sea nosotros nos reunimos con las familias y entre lo otro de las cosas que hablamos con ellos es que qué presupuesto máximo están dispuestos a pagar yo por ejemplo te digo yo en mi caso lo que hice es el estudio de decir bueno pues qué me va a costar mi hijo aquí en España entonces todo lo que sea aproximado ahí o por debajo de ahí pues a mí me cuadra pero lo que te decía estudias realmente cada caso no podemos decir ni un máximo ni un mínimo o sea hay gente que te llega y te dice mira mi requisito fundamental es que sea una beca del 100% hay otros que te dicen oye pues mira yo puedo gastarme más pero siempre y cuando me compense la calidad de esa universidad o el nivel entonces tienes que reunirte ver con ellos todos los requisitos que quieren y un requisito económico es importante ese requisito económico es importante pero que casi siempre si tienen un nivel alto académico se pueden conseguir becas muy altas y con bueno es el caso de Alejandra si va acompañado con algo de deporte o un deporte que no tenga que ser top en el caso contrario al revés también se puede conseguir y se consigue muchas becas con importes muy 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 altos y que bueno pues se puede decir Pablo en el caso de Alejandra como mucho van a ser 5000 al año claro a ver y luego desde el punto de vista universitario para te daros una idea el coste medio de una universidad son unos 42 mil dólares al año y la beca media está en unos 19 mil aproximadamente entonces que es lo que pasa que luego por normativa lo que hacen pues por ejemplo en el golf pues hay va a haber 9 jugadores y lo máximo que pueden dar son 4 becas y media vale en el caso de las chicas creo que está creo que va a subir a 6 vale pero por ejemplo puede suceder en hockey masculino por ejemplo no hay beca en hockey femenino pues tienes 12 12 becas entonces que es lo que sucede claro si el entrenador si el coach sabe que tiene pues 4 becas y media sabe que tiene ese montante y lo distribuye luego como él va creyendo conveniente o ella es decir porque hay muchas coaches también y entonces ellas van diciendo oye pues mira pues aquí pongo 100% aquí un 10 y demás también hay una casuística que es definitoria con el tema de las becas es decir no es lo mismo el coste universitario que tiene un internacional que por ejemplo va a California que un californiano que va a una universidad californera porque a lo mejor la diferencia es que te cueste la universidad 60.000 dólares o 70.000 dólares a que te cueste 15.000 entonces las becas claro entonces las becas generalmente los internacionales se ven beneficiados de las mayores cuantías de beca y además hablasteis al principio de esos cupos de internacional buscando la diversificación del alumnado que puedan ganar en la parte cultural que haya gente de todo el mundo y en el hecho de que pueda haber un europeo en la universidad pues a lo mejor tiene una bonificación o una pequeña preferencia frente a lo mejor a otros deportistas Sí, lo que contamos antes que las universidades premian mucho la diversidad y luego ellos van jugando y luego también no solo claro cuando hablamos de becas están las académicas las deportivas y las internacionales entonces que sucede que en algunas ocasiones si el jugador o jugadora es muy interesante para una universidad y a lo mejor el coach solo dispone de un 20% si académicamente es buena probablemente le puedan complementar esa beca con la beca académica entonces bueno también hay ese tipo de juegos o una beca internacional es decir que al final pues eso lo valora muchísimo Pero bueno que sí que también es un requisito que si las familias te exigen un 100% pues es evidente que te reduce el número de universidades sigue habiendo muchísimas pero está claro que todo ese filtro que estás haciendo de los requisitos pues ese te lo estás reduciendo pero que no quiere decir que no vayamos a encontrar también becas muy buenas con ese requisito del 100% o sea que también se encuentran y se encuentran muy a menudo en el caso de mi hijo pues es un 100% en el caso de tu hijo también es un 100% en el caso de tu hija un 90% y que se puede No todo el mundo además cabe en Harvard o en Stanford Muchísimas universidades con las instalaciones y todo el aparato o la capacidad de darle una instrucción Eso al final depende del... Es lo que decíamos antes o sea lo que decías tú de las divisiones perdona Pablo tienes la división 1 división 2 y división 3 ¿no? La división 1 como si dijéramos es un poco pues más tema deportivo más alto luego en la división 2 es lo que te decía antes universidades que no becan 14 deportes pues una universidad es un poco más de tamaño medio o pequeño y luego tienes las de división 3 que están mucho más orientadas al tema académico y beca académica ¿no? Entonces en división 3 por ejemplo tienes universidades que becan que son top a nivel académico y que además tienen equipos de golf entonces con lo cual puedes estar jugando al golf con una beca muy buena académica complementada un poquito a lo mejor con tema deportivo y que estás en un equipo de golf Bueno perdón en división 3 no tienes nada deportivo es solamente académico perdón pero que tienes una beca académica muy potente a lo mejor y estás estudiando en una universidad de muy alto rendimiento vamos te perdón de muy alto nivel académico y a la vez estás jugando al golf entonces bueno pues hay sitio un poco para todos luego las familias supongo que a la hora de hacerte tus presupuestos también luego supongo que también hay gastos extras puede ser todo lo que tú quieras pero al final eso va a depender de lo que te permitan los padres y lo que quieran los hijos pero hablamos principalmente claro depende del tipo de beca que obtengas pero yo creo que también hay que aclarar que previamente va a haber unos gastos extra pero ¿por qué? pues porque el SAT por ejemplo si lo haces cuesta dinero el visado de la embajada americana cuesta dinero darte de alta en las universidades hay muchas veces que solo para hacer ya el papeleo te cobran también entonces es decir que al final te vas a encontrar con unos gastos extras que pueden a lo mejor ser entre 700 y 1000 euros aproximadamente eso sí que que eso se van a encontrar pero luego ya una vez que estás ya en Estados Unidos va a depender de la beca que tengas ¿vale? porque incluso ya no solo en las becas del 100% no solo que te cubran absolutamente todo sino que en muchas ocasiones como las universidades lo que no quieren es que luego vaya gente allí a ganarse un dinerito extra en la cafetería de la universidad pues te dan un sueldecillo mensual que aparte de lo que es la beca es decir que no solo te cubren todo sino que vas ganando algo de dinerito sí que lo que quieren es que cuando salgas de clase te vayas a entrenar y entonces dicen bueno pues no sé económicamente que tiene este que le da una beca del 100% pero a lo mejor si quiere ganar el dinero como camarero como lo que sea y yo no quiero que vaya de camarero te doy un sueldo si me vas aprobando la carrera que ese es otro requisito que te lo ponen entonces si tú me vas aprobando la carrera yo te doy un dinero cada cuatrimestre para que tú yo sepa que sales de clase y te vas a entrenar directamente que no te distraes trabajando en otro sitio tienes los gastos cubiertos pero efectivamente no te digo que sean empleados de la universidad pero desde luego sí que tiene que haber una contrapartida sobre la inversión que está haciendo la universidad por ese alumno bueno eres un fichaje eres un fichaje de la universidad pero como te decía antes no quiere decir que seas un fichaje que seas no sé cómo decirlo que seas una especie de esclavo de ellos o sea lo que quiere decir lo que te hablábamos antes o sea si tú has entrado con una beca y tú cumples y eres una persona cumplidora trabajadora y que te esfuerzas nunca te van a tocar ese tema o sea vas a seguir y mantenerte con tu beca y con los gastos que tú habías previsto que ibas a tener de la parte que no te cubre pues la verdad es que ha sido todo súper interesante yo no sé si no hay desde luego yo como padre estaría súper tranquilo de saber que que he conseguido muchísima información que generalmente crea muchísima incertidumbre cuando estás empezando a pensar que quieres llevar a a tus hijos o que ves la posibilidad de que puedan estar estudiando y además compitiendo en en universidades americanas pero creo que es que habéis sabéis tanto de cómo funciona esto que es que es espectacular yo quería añadir una cosa Oscar y es el tema de las preocupaciones de las madres que en nuestro caso también lo cubrimos o queremos cubrirlo porque entendemos que las preocupaciones de un padre son distintas de las de una madre y ofrecemos la posibilidad de que si una madre quiere preguntar a otra madre que ya tiene a sus hijos allí o esto que nosotras también ofrecemos ese servicio porque entendemos que la seguridad y el conocimiento de toda esa universidad y de todo pues son preocupaciones distintas de un padre de una madre eso seguro porque yo al mío le diría mira vete allí estudia juega y no la líes mientras que seguramente las madres y además y donde vives claro y la gente cómo se relaciona cómo llega a la universidad y a qué distancia tienes y tienes que coger coche cómo te mueves se pueden sacar el carnet de conducir pueden hacer tal cómo funciona todo eso cuando llegas al aeropuerto que va a suceder cómo van a ayudar cómo van a ser el grupo de amigas conservarás tu grupo de amigos de aquí de España si los vas a perder o no son otras sensibilidades completamente distintas es lógico también yo en cambio le diría por favor que no aparezcas en la foto de la policía de vuelta bueno eso es otra cosa que se tiene que saber que en Estados Unidos por muy deportista que seas pues a lo mejor un día quieres salir a tomar una cerveza que en Estados Unidos en la mayoría de los estados hasta los 21 años no se puede beber ni una cerveza entonces bueno pues que sepas también dónde vas y que ese tema no en Estados Unidos hay que tenerlo muy eso que es cultural también es importante porque estás muy acostumbrado si no has tenido a lo mejor la oportunidad de disfrutar antes de una parte académica de tus estudios en otro país o no has viajado mucho pues de pronto te encuentras ahí que es como las películas pero no está la parte buena pero también la parte mala y todo eso hay que estar un poco también prevenido tienes que cumplir unos requisitos que te piden aparte de cumplir el bachillerato todo esto es cumplir con la normativa NCA y eso implica que tú como deportista becado tienes que comportarte como tal y entonces pues no puedes hacer y ser un ejemplo exacto y entonces no te pueden pillar bebiendo porque está fuera de la ley sacón en las vegas exacto eso es ahí en esos casos sí que te puedes enfrentar a una pérdida de una beca y luego también hay otra parte que además por el hecho de la lejanía en cuanto yo me pongo la figura del padre intentando hablar con o ayudar a mis hijos y en este caso creo que se traslada un poco a vosotros la parte administrativa de todo esto que también hay papeleos instancias un montón de trámites administrativos que entiendo que eso sois vosotros los profesionales bueno tiene una burocracia tremenda entonces bueno pues esa parte nos ocupamos 100% desde el principio hasta la finalización que te da la universidad cuando ya te contrata como dijéramos y te da el I-20 y con eso ya puedes hacer el I-20 que es el visado para estudiar no es el documento que te permite tener el visado es el documento en el que te contrata la universidad y con eso te vas a la embajada para que te den el visado exacto entonces nosotros una de las cosas que hacemos siempre con todos nuestros deportistas es creamos un grupo en el que están sus padres está el deportista como tal estamos nosotros o uno de los dos y además siempre ponemos dos personas que se van a responsabilizar bueno una persona que va a llevar todo lo que es el placement en universidades negociar ver dónde que universidades son más factibles que no ayudados con la inteligencia artificial lógicamente pero son los que tienen el día a día con las universidades y luego una vez que ya se ha firmado bueno el proceso es primero se llega a un verbal commitment que eso es sagrado para ellos y ese verbal commitment es como si fuera un contrato pero no se firma porque luego firma después entonces bueno pues una vez que firmas realmente con la universidad es cuando se inician todos los trámites administrativos para lo que son admisiones y ponemos una persona específicamente dedicada a ayudar al deportista a hacer toda esa tramitación es más lo hacemos nosotros lo que vamos pidiendo son los datos y lo vamos haciendo nosotros es decir que en ese sentido está muy cubierto cubierto 100% bueno pues fíjate nos íbamos a despedir pero es que han empezado a salir ya no sé qué es que hay mucho claro lo que hablabas antes del choque cultural por ejemplo Oscar pues es una cosa que también cubrimos en esas conversaciones iniciales que tenemos con las familias porque no es un tema racista pero es un tema cultural que nosotros encajamos más por cultura con europeos o con latinos que no con pues con chinos o indios entonces bueno también hay que tener en cuenta qué es lo que busca cada familia porque hay gente que al contrario pues que le gusta mucho la diversidad cultural otros pues bueno pues que ya que me voy a 3.000 kilómetros pues que al principio pues pueda tener en mi equipo pues alguien que sea europeo o alguien que sea español que me ayude al principio o sea tenemos en cuenta muchos temas incluso eso pues de las etnias y las culturas bueno y que luego además lo hablamos al principio al ser un país tan extenso de más de 5.000 kilómetros ¿tienes las opciones de estar en una gran ciudad o a lo mejor resulta que lo que prefieres es estar en una población mucho más pequeña y a lo mejor un poco más protegida o digamos un poco exenta de lo que vemos por la televisión y en las películas y estar en un sitio más metido en el interior del país no sé tiene que haber tanta diversificación a la hora de poder elegir eso es otro de los requisitos también cuando nos reunimos con las familias pues que también preguntamos si quieres costa este quieres costa oeste quieres interior quieres clima quieres una universidad más grande quieres una universidad más pequeña pues hay 100.000 la casuística es muy grande y entonces bueno pues hay que intentar lo que decíamos cubrir todas esas casuísticas de cada familia e intentar que que luego machemos para que cuando llegues allí pues este es lo mejor posible en el momento de la llegada no significa que todas las parámetros se persigan porque la realidad es que no para nosotros los dos parámetros principales es lo que comentamos antes es la balanza académico-deportiva y luego todos estos nos ayudan a completar un poco lo que es el encuadre con la universidad bueno al final al final la decisión frente al abanico de posibilidades que le podáis ofrecer utilizando todos los recursos que tenéis va a tener que tomar la familia y el alumno es decir es una negociación que van a tener que tener en casa o sea nosotros después de esas reuniones con las familias y después de todo nuestro proceso con la inteligencia artificial a lo mejor hacemos pues un primer filtro de unas 25 universidades pero sí que hay un dato por ejemplo que no te lo da es imposible que te lo dé la inteligencia artificial porque no es público nosotros por ejemplo pues para si tenemos una persona que va a entrar en determinada universidad en esa universidad estudiamos cuántos jugadores van a salir por ejemplo de último año por ejemplo que van a salir en el año 2026 para saber las posibilidades pero lo que no podemos saber nunca es si esos tres que se van qué tipo de beca tenían si tenían un 5 si tenían un 10 o tenían un 100% para saber la disponibilidad económica que puede tener esa universidad o ese coach entonces ese dato sí que ya luego tienes que avanzar y ir viéndolo con cada universidad y enlazar con cada universidad y ir hablando con ellos para ver qué disponibilidad luego una vez que ya hemos encontrado todo eso y lo hemos macheado y vemos que esa universidad pues tiene una beca económica que cuadra con la familia y que todo encaja pues intentamos hacer un último filtro de 3, 4, 5 universidades que se las presentamos a la familia para que ellos como has dicho tú decidan con nuestro consejo cuál es la que más les encaja bueno a mí me habéis dejado me habéis convencido y me habéis dejado muy tranquilo ahora una familia que quiera empezar ese proceso o que quiera saber más que quiera tener una conversación personal ¿dónde pueden encontrarlos? bueno pues tenemos varias alternativas tenemos desde las redes sociales que tenemos pues Instagram Facebook LinkedIn TikTok pueden hacer a través de la página web donde hay un formulario de contacto la dirección es la dirección de la página web alfagonsports.com alfagón con ph con ph eso es eso es alfagonsports.com y bueno en nuestros teléfonos pero bueno que también vienen en la página web que se derivan a nosotros y en algún momento nos llaman a las 9 de la noche pues nos saltan nuestros nuestros muebles particulares o sea que ahí tienen toda la información en la página web bueno y luego además con el acuerdo que habéis alcanzado con la Real Federación en la página web de la federación también hay un pequeño destacadito donde os dan un poco más información y os redirigen hacia su página y sus contactos para poder pues ampliar todo la información que busquéis Pablo Jaime digo Luis ya estaba pensando en mi hijo es el importante de la familia lo entiendo muchísimas gracias muchísimas gracias yo creo que es de muchísima utilidad porque ya no solamente es para los que estén pensando en irse a lo mejor el año que viene sino muchos padres que ya van poco a poco viendo las posibilidades que tienen sus hijos a la hora de competir y empezando a plantearse ese futuro y lo fácil que lo ponéis y todos los recursos que ofrecéis enhorabuena y bueno pues nada que los muchas gracias a vosotros que los federados madrileños puedan disfrutar de vuestro conocimiento y profesionalidad muchas gracias a vosotros y a la Federación Madrileña eso es a la Real Federación pues nos vamos muchas gracias y a la Real Federación